¿Qué hubo hoy? Bueno, no hoy, evidentemente no hoy, pero hoy vamos a ver la siguiente entrega del Mercurial Dream Speed. Ya está completamente filtrado, lo que vamos a ver es que algunos jugadores ya lo han ocupado. Por ejemplo, esta foto que estamos viendo de la Copa Asiática, si es que yo mal no estoy. Y deben de ser el equipo de Qatar, si, corríganme si yo me estoy equivocando. Hoy lo vamos a ver, ya es oficial, las fotos son completamente oficiales. Ya se había filtrado de dos o tres días antes, pero yo no había comentado nada al respecto porque quería que se marinara en mis ojos. Quería no tener un juicio así como que ya muy, muy pronto. Porque ya ven que yo creo, o no sé, algunos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, que he sido muy crítico con algunas versiones de esto que estamos viendo que es el Mercurial Dream Speed. Mercurial Dream Speed, recuerden, o bueno, para los que no saben, se trata de una... A ver, este no, hay que cerrar este de aquí. Se trata de un lanzamiento que hace Nike, que está inspirado por y para Cristiano Ronaldo, ¿no? Y tiene, bueno, pues lo que dicen aquí es, como dice aquí, diseñado y fabricado con las especificaciones exactas de los atletas de Mercurial. En realidad, el Mercurial Dream Speed no solamente es para los atletas de Mercurial. Vamos a ver si alguna foto nos puede ayudar con lo que esto, esto es lo que les quiero enseñar. Que dice CR7, de hecho, algunos, yo tengo uno. El que yo tengo es exactamente este, el número dos. Y justo dice que está en las especificaciones de Cristiano Ronaldo. Ahora, hay bastantes cosas que quiero decir al respecto, sobre todo porque la última generación, la última generación, el último lanzamiento, ni siquiera fue utilizado por Cristiano Ronaldo. Que era el Dream Speed 7, que es esto que ustedes pueden ver en Nike, Nike México, Football Motion, seguramente también todavía está aquí en México. Y todas las demás tiendas que ya saben que yo les, por ahí, les he recomendado de mil y un maneras. A ver, Mercurial Dream Speed en esta ocasión está completamente de color verde. No tiene casi contrastes y eso para mí es así como que, bueno, pues así como que bastante tristón al principio pensé. Pero quise rescatar algunas cosas como, por ejemplo, este Swish me encanta. Se ve muy bien y me gusta que es algo muy diferente a lo que hemos visto. Les acabo de subir un video con la edición especial, los moraditos que sacaron los Mercurial TN. Y justo tienen estos acabados así como de goma, ¿no? Que evidentemente te ayuda para el grip, aunque ya sabemos que esta es una bota de velocidad. No, no, no es que debe de tener o no esperamos que tenga tanto grip, pero de todos modos se agradece. Y sí me gusta, eso sí me gusta. Este Swish, el interno, también está en eso hecho como de goma. Además, visto ya en el campo, se ve bastante bien. A primer ojo yo la verdad es que no estaba del todo contento porque se me hacía verde, con verde, con más verde. Pero ya que dejé como tranquilamente lo vi, tranquilamente como que lo analicé, me gusta. No me gusta la suela, esto sí, creo que pudieron haber mejorado un poquitito, un contrastito. Sobre todo en la parte de aquí atrás, creo que nos hubiera venido espectacular. Aquí está bien, tiene un contraste, un verde un poquito más fuerte, pero no tanto en lo que son los tachos. Y tenemos todo esto que es la placa de AirSum. No tiene ningún cambio a nivel técnico, entre comillas, porque esto podríamos decir que sí es un cambio... Pues sí, sí es un cambio técnico un poco chiquito, ¿no? Porque tiene esto que al final de cuentas es algo estético, pero termina siendo un poquito más de grip. Y del lado interno, pues también tiene este otro Swish. Pero toda la tecnología sigue siendo exactamente la misma. Tiene Flyknit, que como ustedes saben es toda esta parte de hilo que va en el empeine y en donde debería de haber la engüeta. Tiene también la placa de AirSum, inclusive aquí viene... Esto sí es nuevo, aquí abajo sí dice AirSum, pero que en ningún lado del zapato diga en grande Air. Esto está padre, la verdad es que creo que está chido, ya sabemos que tiene AirSum, ya lo sabemos. Y está chido, que a lo mejor se lo hayan guardado un poquito, aunque lo pusieron aquí... Tranquilo, ¿no? O sea, no que llame tanto la atención. Eso fíjense que sí me gustó. Y tiene también esta parte del Vapor Posite Plus. El Vapor Posite Plus, para eso sí tienen que ir a los videos que tengo de Mercurial. Ya saben que yo tengo muchos Mercurial. Y es básicamente la estructura sobre la cual está fabricado el zapato. Eso que va por aquí, eso no lo podemos ver en estas fotos, porque eso solamente se puede percibir por dentro. O si no por dentro, por lo menos, con una buena iluminación para que justo se pueda ver. Ahora, también tiene el ACC, que es el All Conditions Control. Por ahí alguien me decía qué significa. Significa que no importa si está húmedo, seco, si está en tierra, en el pasto largo, etc. Que en todas las condiciones te va a dar el mismo rendimiento. No podemos saberlo, eso es algo que dice la marca y que a nosotros solamente nos toca creer. Ahora vamos un poco con las cuestiones estéticas, las cuales les digo, no tenemos como tantísimo para ver. Porque es verde sobre verde sobre verde. Pero sí creo que está bastante bien. No sé si balanceada es la palabra, pero sí tiene como esto que le da como un poquito de velocidad a la vista. De hecho, si tú lo ves así de lado, esto sí me gusta. Como parece que va así como el aire, ¿no? Y se va desprendiendo ahí otro colorcito y demás. Tiene esta línea como un poquito más verde que termina como partiéndose en tres. Eso sí me gusta. Termina aquí atrás. Atrás dice Mercury al Dream Speed y tiene un último sus. El sus del costado es larguísimo. Vean cómo empieza aquí de este lado y termina hasta atrás. Hasta atrás, básicamente en la talonera. Creo que esos detalles están coquetones, están bonitos. Y la elección de color, no sé si está atrevida, pero sí es algo que dices. Bueno, pues a ver, vamos a terminar de probar. Y todo esto que vemos es el Flyknit y demás. En general me parece un zapato que está bastante bien. Sobre todo si le damos esta partecita. A la parte del sus y a este que no tiene la botita. Ya saben que yo siempre, 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 siempre voy a ser más fan de los que no tienen la botita. Ahora, es como un tipo cambio de, de, de otro cambio de media vida. Que, que, que le han servido a explotar bastante bien Mercury al Earth Zoom. Sobre todo porque es una tecnología que considero que hace bien Nike en no cambiar inmediatamente rápido al primer año. Le están dando año y medio, quizás un poquitito más. Y a mí me parece bastante bien. Como les digo, esto ya está para salir. Sale el 14 de febrero. Y, sí creo que tienen que hacer un poquito más de mercadotecnia en esto. ¿A qué me refiero? Estas son, estas son las versiones que hemos tenido del Dream Speed. Este 001 a mí me parece súper padre. De hecho, creo que por ahí empezó bastante bien. Empezó bastante fuerte. Tenía bastantes elementos. La colorización muy bien. Pues, no, no solo la colorización, sino también la contrastación. Además, creo que la silueta se prestaba muchísimo para hacer buenas ediciones especiales. Cosa que creo que ahora va pasando cada vez menos. Salvo alguna edición especial como, por ejemplo, la del Mercurial TN que yo recién les acabo de hacer el video. Yo tengo esta, el número 2. El Mercurial Dream Speed 2. Que también me sigue pareciendo súper padre. Y no es porque yo lo tenga. Pero vean esa colorización. Ese sí es completamente atrevido, diferente. Que llama muchísimo la atención. Los contrastes que tenía en la suela. Los contrastes que tenía aquí de varios colores. En la parte interna tiene otros colores. Que son como anaranjaditos y demás. El swoosh, como se veía bastante bien. La verdad es que creo que ahí estaba bastante bien la silueta. Iba bastante bien encausada. Y luego ya empezamos a chochear un poquito. Ya empezamos a, pues sí, ¿no? O sea, como que ya empezaban a avisar. Que ya se empezaba a poner media fea la cosa. Con esta, la versión número 3. Que a este sí le hicieron un video bonito de Cristiano Ronaldo y todo. Eso sí se celebra. Pero que pusieron varias cosas. De algunos pares que ha utilizado Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, vemos aquí el Safari Print. Que evidentemente es algo súper icónico. Que ha utilizado Cristiano Ronaldo en algunos de sus pares. Recuerden que esto está inspirado en él. Pero este sí yo decía así como de. Bueno, a ver, se los voy a pasar nada más. Porque los otros dos han sido buenos. Entonces igual y se les perdona. Pero ya luego chochearon definitivamente en esto. El Dream Speed 4. Que es uno de los que a mí menos me han gustado. En una de las siluetas que menos me ha gustado de Mercurial. Desde que yo soy coleccionista. Luego otro Dream Speed. En esta misma silueta. Que les estoy diciendo. También no me gustó para nada. Ni los colores. Ni los contrastes. Ni nada, nada, nada. De verdad. Este nada. Este nada de nada. Y luego pasaron a este. Que también se estrenó en un febrero. En un día de San Valentín. Que va a ser justo lo mismo de estos verdes. Ese. Vamos a decir que no me encantó. La verdad es que no me gustó. Pero tampoco quiero que sientan que no me gusta nada. Porque luego se enojan de que yo digo que no me gusta nada. Y del Dream Speed 7. Este no me desagradó para nada. Me gustó bastante. Pero la situación es que está inspirado en dos pares súper icónicos. Que ha utilizado Cristiano Ronaldo. Y este ni siquiera lo utilizó Cristiano Ronaldo. Y eso creo. Pues que baja bastante. ¿No? Lo que. No lo visual. Porque pues eso. Pues nomás está de que te guste ya. Pero sí. Como que le quitó un poquito de punch. Ahora. Están en descuento en Nike. Que por cierto. Podríamos hacer un buen video de eso. Y seguramente. Bueno. No creo que vayan a bajar más de descuento. Pero. Pues bueno. Ya se viene la siguiente versión. La siguiente generación. Ya en unos días. Yo estoy grabando esto el 9 de febrero. En 5 días. Esto va a estar en el mercado. Espero que venga con una carga de mercadotecnia. Lo suficientemente buena. Para hacer frente. A lo que está haciendo Adidas. Con. Con Predator. Con Predator. Creo que están haciendo videos súper padres. Creo que están llamando la atención. Pues de la gente. ¿No? Que. Obvio no de gente como yo. O nosotros. Que nos gustan los tacos. Y que de todos modos. Vas a buscar. Lo vas a ver. Y lo vas a consumir. Sino de la gente. Que no es tan. Así. Que está tan clavada. Como nosotros. Y eso definitivamente. Se celebra. De perfil. Miren. De perfil. Y con el corte bajo. Creo que es como mejor se ve. Quiero que ustedes. Me den sus comentarios. Díganme. Coméntenme. Y como siempre les digo. Unansen. Porque esto está cada día. Más y más. Sabroso. Gracias por todo su apoyo. Que he tenido últimamente. Gracias por ver los videos. Gracias por sus comentarios. Estoy tratando de traerles cosas padres. Faltan muchas pruebas en campo. Y cosas cool por hacer. Así que. Besos. En la boca. Faltan muchas pruebas. 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 Faltan muchas pruebas.